Hola, qué tal, buenos días. Lo primero que les quiero mostrar a ustedes es a mis espaldas una estación de subte, de metro en la Ciudad de Buenos Aires, totalmente cerrada. Esto es sobre la avenida Santa Fe, una de las principales avenidas de la ciudad. La gente que llega a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires desde las afueras lo hace de a millones todos los días y llegan a través de los ferrocarriles que hoy no están funcionando, este jueves no están funcionando y luego continúan sus viajes a través del metro y de los buses. Les quiero mostrar también a mis espaldas la avenida Santa Fe. Normalmente esta avenida tiene una circulación de muchas líneas de bus o colectivo, como se llama aquí en Argentina, y son muy, muy pocas las líneas de bus que están circulando. Entonces, aquellos que tenían que trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires desde las afueras para llegar a sus trabajos, prácticamente no han podido hacerlo o han tenido que encontrar medios alternativos en muchas ocasiones. Sin embargo, en algunas zonas de la ciudad se ve movimiento. Ustedes pueden ver movimiento a mis espaldas de gente caminando, de vehículos particulares y de taxis. También hay algunos comercios abiertos, sobre todo bares y restaurantes se han visto muchos de esos abiertos. Una ferretería, por ejemplo, les cuento, estaba abierta hasta el mediodía, les pregunté qué iban a hacer y al mediodía de Buenos Aires me dijeron, no, bueno, ya estamos cerrando porque no estamos teniendo suficiente demanda por este día de paro. Es curioso porque hay algo de movimiento, pero no termina de ser un día plenamente laborable y en ese sentido el paro está funcionando. Sobre todo, y eso es importante y lo señalabas muy bien en la introducción, porque esta vez, a diferencia de lo que pasó en el paro anterior, el 24 de enero, esta vez sí se paralizó el transporte. Y cuando se paraliza el transporte, sobre todo grandes urbes como la ciudad de Buenos Aires, se ven fuertemente impactadas. Una jornada muy parecida tal vez a la de un festivo, Natalio. ¿Cuáles son las demandas específicas de la CGT en esta jornada? Muy buen punto. Estábamos conversando también con colegas, ¿se parece o no se parece un festivo? Casi que se parece más a un sábado tranquilo que a un domingo o a un festivo, que por ahí era lo que hubiera esperado la CGT, que fuera mucho más dramático a la vista. Si uno va a las estaciones de metros o a los aeropuertos o a las estaciones de trenes, definitivamente parece un festivo, incluso menos que un domingo. Pero otras partes de la ciudad están así. ¿Cuáles son los reclamos? Los reclamos tienen que ver con la recomposición salarial por la pérdida de capacidad de compra de los salarios. También una movilización, un planteo en contra de la flexibilización laboral que propone el gobierno de Javier Milei, que está tratándose en el legislativo. La Cámara de Diputados ya dio media sanción a la gran ley de bases del gobierno de Javier Milei, que incluye un apartado de flexibilización laboral. Esto también puede ser un mensaje para los senadores que tienen ahora en sus manos aprobar plenamente esta ley. Y también es una medida contra la pérdida de empleo. Ha habido muchos despidos por la recesión en el sector privado y por la decisión de recortar el Estado en el sector público. Y además también es una movilización contra potenciales privatizaciones de empresas públicas donde podría haberse también afectado el empleo. Que es algo que también está contenido en esta ley de bases que tiene que tratar pronto la Cámara de Senadores en Argentina.